Jerusalén Entre olivos verdes en el monte Sion tu pueblo se regocijó Jerusalén cantó, Jerusalén danzó, Jerusalén en ti se alegró Entre olivos verdes en el monte Sion tu pueblo se regocijó Canta y danza, o hija de Sion, el Eterno te redimió Chilver, col, paz y yo, el Eterno te redimió Barujatá, donay, mesa de acción de paneja Bendito eres, oh Señor, que alegras tus hijos En Sion Jerusalén En ti se alegró Entre olivos verdes en el monte Sion tu pueblo se regocijó Jerusalén cantó, Jerusalén danzó, Jerusalén en ti se alegró Entre olivos verdes en el monte Sion tu pueblo se regocijó Canta y danza, o hija de Sion, el Eterno te perdonó Chilver, col, paz y yo, el Eterno te redimió Barujatá, donay, mesa de acción de paneja Bendito eres, oh Señor, bendito eres, oh Señor, que alegras tus hijos En Sion Canta y danza, o hija de Sion, el Eterno te redimió Chilver, col, paz y yo, el Eterno te redimió Barujatá, donay, mesa de acción de paneja Bendito eres, oh Señor, que alegras tus hijos En Sion ¡Hey! Melech Shalem Melech Shalem Melech Shalem Melech Shalem Viener, 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 barujat chen Viene, viener, 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 viener Melquisevec Viene, viener, 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 barujat chen Viene, 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 viene Melquisedec Tiene caballo, caballo blanco con su espada y el chofar Viene a la tierra, rey de justicia, es el Mesías de Israel Melech Shalem Melech Shalem Viene, 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 va a ruch hachen Viene, 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 melquisedec Viene, 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 va a ruch hachen Viene, 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 melquisedec Viene, 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 va a ruch hachen